Ya buenas tardes chicos, vamos a comenzar, disculpen la demora. Bueno, como ustedes saben, al final de la clase voy a tomar captura de los participantes y así anotaré la asistencia. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la organización política y social, hábitos y costumbres de las sociedades prehispánicas que estábamos hablando, aztecas, incas y mayas. Ya, el objetivo de la clase del día de hoy es analizar las características de las sociedades precolombinas de América Latina. Ya, vamos a comenzar recordando chicos, dónde es la ubicación de cada uno de ellos. Para eso, le voy a pedir a la señorita Puyay, me va a decir la ubicación de los aztecas. ¿Sólo de los aztecas? Ajá. ¿Se ubican en México? Ya. Señor Joelor de los mayas. Creo que se ubican en Sudamérica. Señorita Génesis Atienza. La ubicación de los mayas, por favor. No, Lizzie, no sé. Sí, realizaron las tareas, chicos. Dicen, se ubica en Guatemala. Ya, muy bien. Y en Honduras. Ya, está al sur de lo que hoy es México, Guatemala y una parte de Honduras, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, señor Salavarría, la sociedad inca, el imperio inca, ¿dónde se ubica? Sí, está Salavarría. Profe, no, la escucho, internet está entrecortado y no la escucho, Lizzie. A ver, señorita Lor Angeli. Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia. Más o menos, por ahí, se encuentra en la organización inca. Muy bien, entonces, muy bien, chicos, han recordado dónde se encuentra cada una de estas civilizaciones, ¿no? Los aztecas, los mayas y los incas en el mismo orden, como ustedes pueden observar, de norte a sur, ¿no? Le hice una pregunta. Dígame. ¿Tahuantinsuyo es de los incas? Ajá, el Tahuantinsuyo es de los incas. Ya, gracias. Ya vamos ahorita a ir analizando cada una de estas sociedades. Al inicio vimos de los números, ¿no es cierto? Ahorita al hablar de la sociedad, ¿de qué iremos a hablar? Por ejemplo, señorita Lizón Kilo. ¿De la economía? Ya, puede ser la economía, señorita Mejía. Nicole. La organización. La organización. Sí. Muy bien, las clases, ¿no es cierto? La estructura. Vamos a ver la estructura. A ver, ¿quién más está por aquí? Yo, Ana Lohor, ¿de qué iremos a tratar si vamos a hablar de la sociedad de estos tres civilizaciones? De la gente, del pueblo, de las costumbres. Ya, bueno, vamos a ver cómo es o cómo fue la situación entre ellos, ¿no es cierto? La gente, de las costumbres. Ya, muy bien. Ahora tenemos la sociedad maya. Primero vamos a ver de la sociedad maya. Me ayuda, por favor, señor Ángel Torres. A ver, ¿le leo? Ajá, lea. Ya, la sociedad maya. La sociedad maya estaba fuertemente jerarquizada. Los mayas nunca se unificaban bajo un solo imperio. Las ciudades, estados, formaron el núcleo de lo político, social, religioso de esa civilización teocrática. La máxima autoridad política de la ciudad-estado era el WALAC UNIC. Ya, muy bien. Entonces, la sociedad maya tenía una máxima autoridad, como ustedes pudieron escuchar, ¿no es cierto? Que era el ALAC UNIC. ¿Sí? Esto significaba hombre verdadero. Aquí nos dice también que estaba fuertemente jerarquizada, ¿no es cierto? ¿Qué será jerarquizado? ¿Qué querrá decir jerarquizado? A ver, me ayuda. Señorita Jessica Sevilla. No necesitas términos. A ver si le dicen, no le entiendo, no le escucho bien, ¿qué me dijo? Estamos hablando de la sociedad maya. Nos dice que estaba jerarquizada. La sociedad estaba jerarquizada. ¿Qué querrá decir jerarquizada? O sea, por muchos, ¿cómo le digo? A ver, sería, por esas estatuas así, esas jerarquías, o sea, como, no sé más o menos dicen cómo decir. ¿Qué querrá decir jerarquizada? Dicen es cuando están organizados. Es organizado. ¿Ya organizados en qué? ¿Según qué? Es la acción a la cual ordenamos. A ver, no le escuché. Es la acción de ordenar, o sea, de poner el orden. ¿Según qué sería? Según la importancia sería, ¿no es cierto? Como saben, antes ellos tenían una propiedad que era común, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban jerarquizados, es decir, ordenados según la importancia y según lo que desempeñaban dentro de la sociedad. Sí, aquí nos dice, los mayas nunca se unificaron bajo un solo imperio, sino que tenían ciudades-estado, dice, que formaban un núcleo político. Sí, vamos a ir a la siguiente. Ya, estos mayas también nos dice aquí que tenían una sociedad, una civilización teocrática. Teocrática quiere decir que creían en los dioses, ¿no es cierto? Basada en sus dioses, que generalmente tenían que ver con los fenómenos naturales y con los astros que ellos seguían, ¿no es cierto? Que ya vimos antes en los números y que también vimos en los calendarios. Ya, vamos a ver el siguiente, la siguiente diapositiva donde hablamos de la sociedad maya, ¿sí? De la estructura. Nos dice que primero estaba la máxima autoridad, que era el alak unik, que significaba hombre verdadero. Este era el emperador, ¿no es cierto?, de los mayas. Era también, dice, entre sus prerrogativas estaba el nombramiento de un consejo asesor y la designación de los jefes de las aldeas que tenían funciones civiles, religiosas y militares. Entonces, como ustedes pueden observar, está un poco corta la imagen, pero bueno, ustedes pueden observar al inicio. Dice hombre verdadero y está encabezando la pirámide de la sociedad maya. Sí, luego nos dice, parte de la nobleza eran autoridades militares electas cada tres años, los tupiles o guardianes y los olpopó o consejeros. Entonces, aquí los observamos, dice, los más altos del sol, ¿no es cierto?, que eran los sacerdotes, bueno, ahí nos dicen los que tienen padres y madres de la nobleza. Ya nos dice acá también, también pertenecían a la nobleza, los sacerdotes, los guerreros y los mercaderes. Y en la clase inferior se encontraban los artesanos y los agricultores. Estos hacían trabajos manuales, pesados y pagaban tributos civiles y religiosos. Entonces, vamos con la clase más baja, ¿no? Y al final de esta pirámide estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra y que estaban destinados a los sacrificios. Ya como ustedes deben ya conocer, no solo por la historia, por los libros o por las clases, sino que en varias películas se puede observar cómo era la sociedad, sobre todo en Centroamérica, ¿no es cierto?, hay una película donde usted puede observar cómo era esto de los sacrificios, por ejemplo. No recuerdo el nombre, ¿alguien puede recordar el nombre de esta película? ¿Quién me puede ayudar? Nadie. Bueno, si recuerdo, les voy a comentar para que ustedes puedan observar. Incluso en muchos dibujos animados o en otras series que se puede observar cómo era esto de los sacrificios, ¿no? Y algunas otras características de esta sociedad maya. Bueno, ya vamos a ver la siguiente. Sociedad Inca. Entonces, vamos a ver con lo que más conocemos, ¿no es cierto? Más conocemos porque venimos viendo desde la escuela y es la historia que nos pertenece, ¿no es cierto?, a nosotros, como ecuatorianos. Y como sudamericanos. A ver, quiero que me ayude con la lectura, señor Wimmer Menna. ¿Wimmer Menna? No se encuentra. Voy poniendo inasistencia, por favor. Están sin cámara y voy a preguntar principalmente a los que están sin cámara, ya que no sé si se encuentran aquí. Sí. A ver, me ayuda, por favor, señorita Lord Angelines. ¿Por qué se ha puesto Julián? Ah, o es Julián. Es mi segundo nombre, pero... Es Julián o Julián. Juliet, pero bueno. Ajá, ya. Ahora sí, sigo nomás. Dígame. Sociedad Inca. Los pueblos andinos estaban unificados en un solo imperio, el Tahuantizuyo. La máxima autoridad era ejercida por el Inca. De la figura del Inca, toma nombre el imperio bajo su idioma Inca. Y también con ese vocablo se denominan a las culturas andinas que se encontraban dentro de su jurisdicción. Además de tener características absolutistas, el gobierno hereditario del Inca era teocrático, pues era considerado descendiente y representante del dios Sol. Y por tanto, jefe del orden sacerdotal. Ya, muy bien. Entonces, como les digo, vamos a hablar sobre lo que más nos debe interesar, lo que más debemos conocer por historia, ¿no es cierto? Nuestra historia nos pertenece. Entonces, vamos a hablar de los pueblos andinos. Estos pueblos andinos estaban unificados en un solo imperio. Este imperio era el Tahuantizuyo, ¿no es cierto? El Tahuantizuyo, que tomó el nombre el Tahuantizuyo por el Inca, ¿no es cierto? Este Tahuantizuyo correspondía a todo lo que era el imperio del Inca. Sí, la máxima autoridad era ejercida por este Inca que tenía la autoridad sobre todo el imperio, ¿no? También nos dice aquí que se denominan Incas a todos los pueblos que pertenecían a este imperio. Y al imperio Tahuantizuyo también se le conoce como el imperio Inca. Al igual que el imperio anterior, este también tenía características, aparte de absolutistas, hereditarias, teocráticas. ¿Qué quiere decir absolutistas? Que el Inca tenía el poder sobre todo lo que pertenecía al imperio, ¿sí? En lo social, político, religioso, en todo. Eso es absolutista, ¿no? Entonces, hereditario solo a partir de los hijos del Inca, ¿no es cierto? Y teocrático de la misma forma que tenían creencias religiosas. De la misma forma, como ustedes saben, el Inca se decía que era hijo del propio Dios Sol, ¿no? Aquí dice también que era el jefe del orden sacerdotal. Es por eso que nos dice que es absolutista, ¿no? Porque tenía poder sobre todos los aspectos del imperio. Entonces, vamos a ver también la estructura social del imperio Inca. Ya. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, habían cuatro clases sociales específicas en la pirámide de los Incas, ¿no es cierto? Que primero estaba sobre todo el Inca, que era la máxima autoridad, ¿sí? Luego seguía la realeza. ¿Quiénes eran la realeza? La familia directa del Inca, ¿sí? Nos dice, por debajo del Inca se encontraba su familia. Que ustedes pueden observar en la pirámide, es el auqui, el hijo del Inca, y los panacas reales, que eran las primeras generaciones de cada panaca. Es decir, la familia directa, ¿sí? Del Inca. Ellos estaban en la realeza. Luego seguía la nobleza. La nobleza nos dice, ocupa el siguiente estrato. Entre ellos eran elegidos los funcionarios públicos y los jueces de distintos rangos. Sí, aquí tenemos nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Nobleza de sangre, dice que es el resto de la familia de los panacas, ¿sí? Es decir, era familia del Inca, pero no eran familiares directos. Y la nobleza de privilegio, que eran las personas que se destacaban por su servicio, los sacerdotes y los altos jefes. Por último, tenemos al pueblo en general, que eran los Hatunruna, ¿sí? Era el pueblo en general, los agricultores y artesanos. Y al final de la pirámide está el pueblo, los Mitimáes, que eran utilizados como colonos. Los Mitimáes eran destinados a los trabajos, ¿no? A los trabajos más pesados. Ya, los Mitimáes, que eran utilizados como colonos, es decir, para poblar nuevos lugares, sí. Y tenemos los Yanaconas, que eran prisioneros de guerra. A los prisioneros de guerra generalmente les utilizaban casi como esclavos, ¿no? O más o menos utilizaban ese tipo de trabajo. Y también eran destinados al sacrificio. Los Yanaconas, que eran prisioneros de guerra. Entonces, tenemos así, ¿no? La pirámide de los Incas. Vamos a la siguiente diapositiva, porque se nos acaba el tiempo. Ya. Alisson Mejía, ayúdeme con esta diapositiva, por favor. Dicen, no puedo observar la imagen. Dice, confederación azteca. El núcleo de la sociedad azteca era la familia patriarcal y monogama, aunque estaba permitida la poligamia. A cada familia le era asignada una parte de las tierras comunales para su cultivo y su culto. Varias familias dentro del mismo territorio componían un calcullí, unidad social multifuncional. Varios calcullí conformaban un barco. Ya. Entonces, vamos ahora a trabajar en la sociedad azteca, ¿no es cierto? Que está igual, al igual que la sociedad inca y maya, tuvo gran desarrollo. Y mucho más, creo yo, ¿no es cierto? Donde, como ustedes pueden observar generalmente, la sociedad azteca giraba en torno a una gran pirámide, ¿sí? Era de tipo patriarcal y monógama, nos dice, aunque estaba permitida la poligamia. Que es poligamia que podían tener varias esposas, ¿no es cierto? Varias mujeres. A cada familia le era asignada una parte de las tierras comunales para su cultivo y usufructo. ¿Qué quiere decir usufructo? Para que aproveche cada una de la familia, ¿no es cierto? Las familias dentro de un mismo territorio componían un calcullí, cada, cada, perdón, la unidad social multifuncional. Un calcullí nos dice aquí, era la unidad social, ¿no? Y que varios calcullís conformaban un barrio. Generalmente este barrio, dice, dedicaba a alguna actividad productiva, en especial a la agricultura, la artesanía o a otro oficio. Ya, entonces vamos a ver también la sociedad azteca. En los aztecas de la misma forma observamos la estructura de la sociedad azteca, tenía la forma de la pirán. Y al principio estaba el rey o tlatoani, ¿sí? Nos dice aquí, los jefes de los calcullís, la gente común que había prestado un servicio meritorio al Estado y los jefes militares, los sacerdotes y la familia real conformaban una especie de nobleza encargada de la burocracia estatal. Entonces, luego seguía la nobleza, ¿no es cierto? Dice aquí, el rey presidía el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los calcullís. Sí, recordando que los calcullís eran la unidad social multifuncional, ¿no? Entonces, aquí nos dice, la nobleza estaba conformada por los jefes administrativos, sacerdotes. Dentro de esta clase estaban los señores que gozaban de gran prestigio. Nos dice acá, todos ellos, sin embargo, se encontraban supeditados al tlatoani, que era el tlatoani, era el rey o el monarca. Aunque algunos hablan de imperio, azteca políticamente se trataba de una confederación formada por Tenochtitlán, Tlacopán y Texcoco, bajo la hegemonía de la primera. Es decir, ¿por qué se llamaba confederación azteca? Porque era una unión de varias pequeñas civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿la confederación qué quiere decir? Unión. Sí, entonces, el imperio azteca nos dice aquí, no podemos hablar de imperio, sino de confederación, que estaba formada por las tres que observamos ahí, pero el dominio lo tenía Tenochtitlán, ¿no? Bueno, entonces, chicos, bueno, el tema del día de hoy ha sido este, hablar sobre todo de cómo estaba estructurada cada una de las sociedades. Entonces, dejándoles claro, la estructura de la sociedad tiene referencia a cómo estaba el orden de jerarquía de la sociedad de cada una de estas civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces, espero que les haya quedado un poco claro. A continuación les voy a explicar lo que vamos a realizar el día de hoy hasta las seis de la tarde. Les voy a dejar una ficha de trabajo. Entonces, espero un momentito que voy a parar la grabación.